La tarea se desarrolla fuertemente en distritos y en ciudades también en algunos sectores, como puede ser en la isla del Rey de Amante, donde estamos trabajando mucho con mucha reparación sobre la red antigua. Se instalaron dos bombas sumergibles nuevas que han posibilitado tener una dotación de agua importante. Se colocaron las tres bombas presurizadoras en la planta que nos permiten a través de la unión vecinal poder surtir de agua a la gran cantidad de habitantes que tiene la zona. Del lado del parador también hemos trabajado en una obra muy importante que hemos podido concretar y llevar agua a la zona de las granjas y a la punta del diamante, como se llama, con un trabajo en conjunto con la gente de la Cruz Roja y del INTA. Se hizo una tarea también muy importante y está terminado eso. Así que ahora estamos en un periodo de poder adecuar el tema de las instalaciones y de las conexiones, fundamentalmente no las instalaciones, sino las conexiones individuales y domiciliarias. Por otro lado, hemos seguido trabajando en distritos, en Cañada Seca. Se hizo una obra muy importante en el Callejón La Rula. Gente que no había tenido nunca la posibilidad de tener agua potable. Esto lo hicimos en función también de un pedido que nos hizo la gente de la Dirección de Desarrollo, que hacía falta, digamos, darle ese beneficio a los habitantes de esa zona. Es una obra que se hizo en conjunto con la cooperativa de Salto de las Rosas. Y lo otro que también es muy importante en materia de agua potable es lo que hemos podido hacer ahí en Jaime Prat. En Jaime hemos podido rescatar lo que era la vieja perforación en los tableros. Un problema que realmente teníamos ahí en Jaime es que no teníamos agua apta para consumo. Hemos hecho un trabajo muy importante ahí en conjunto con la gente de la Unión Vecinal de Palermo Chico, que ha colaborado muchísimo con nosotros en ese sentido. Hemos podido recuperar esa perforación. Hemos colocado una bomba nueva de 20 HP, que nos posibilita darle a Jaime Prat agua de excelente calidad para consumo. y estamos justamente en el proceso de adecuación de la planta que está en el pueblo de Jaime Prat a los efectos de que podamos regular presiones y demás y poder darle rápidamente la posibilidad de poder tener agua apta para consumo y de muy buena calidad.